Música Y si cuando nos enamoramos, esas mariposas que sentimos en la panza que surgen del plexo solar y es una conexión como un hilo divino, luminoso hacia el cosmos, hacia la energía del amor pero nos enamoramos de otra persona, esa persona que hace con su maestría y que tiene la capacidad de permitirnos sacar el amor que nosotros llevamos adentro y comienza a manifestarse pero nos enamoramos aparentemente de esa persona pero las fuerzas del ego porque como nos relacionamos en planos astrales a través de la energía amorosa se maneja todo a través de las emociones Música Pero luego empieza a actuar las fuerzas egoicas el yo quiero, el yo necesito y esa persona que nos despertó el amor con tanta maestría empezamos a volcar nuestras necesidades egoicas las necesidades de mis necesidades y que a veces no son satisfechas, no son cumplidas y es ahí donde comienzan los periodos de desamoramiento y desde ese punto de necesidades de que vos no me cubrís tal necesidad o tal otra se han escrito infinidad de canciones y temas todas las historias, música, novelas todo surge de esa relación de enlaces astrales con lo que sería nuestro enamorado proyectamos nuestras necesidades en vez de trabajar internamente los potenciales que aún no hemos desarrollado y desde ese plano poder volcar totalmente el amor hacia todos así que había encontrado una canción de Macao y Leiva que realmente expresan con total claridad esto que les estoy contando eso que la otra persona lo que está haciendo es que puedas manifestar tu total plenitud no somos medias naranjas porque somos una naranja entera y nosotros tenemos una vibración como un instrumento y la otra persona también tiene su nota musical y suena como un instrumento y a veces hacemos hermosas melodías en la vida orquestas sinfónicas geniales y grandes desastres y grandes desastres de cosas desafinadas y que no logramos completar esas son las energías amorosas y que esa persona lo que está haciendo nos está demostrando todo el amor que nosotros tenemos adentro esta canción me pareció excelente así que se me ocurrió pasarla el tema y que puedan ir reflexionando porque ahí hay también muchas lindas palabras y escritas con una linda música lindas palabras y linda música bueno, espero que que se yo esto vuelva a servir y seguimos adelante que tengan una amorosa vida les mando un fuerte abrazo chao no quiero que me quieras por encima de todo ni a pesar de todo solo quiero que me quieras que me quieras bien que me quieras bien que me quieras bien no quiero que me quieras contra viento y marea ni por nada ni por lo que sea solo quiero que me quieras que me quieras bien que me quieras bien Que me quieras bien Ni que me eches de menos Ni que me eches de más Que cuando estés sentir que estás Solo quiero que me quieras bien Que me quieras bien Que me quieras bien Ni por ti mataría Ni para toda la vida Que un día sigue a otro día Solo quiero que me quieras bien Que me quieras bien Que me quieras bien Ni tus labios son de mi boca Ni a ti nadie te toca Ni estás porque toca Quiereme bien Quierete bien Ni corazón partido Ni dime dónde he sido Ni sin tu amor estoy perdido Quiereme bien Quierete bien Ni el amor es ciego Si no va mejor hasta luego Ni me quedé por los pelos Ni por los celos El corazón no quiere duelos El corazón no quiere duelos Quiereme bien Quiereme bien Quiereme bien Quierete bien Quierete bien Quierete bien Ni por ti me corto las venas Ni amas más por cargar más penas Ni por miedo Ni porque quizás te pierdo Para mal acompañada Mejor me voy a dedo Ni el amor pesa Ni se aguanta Ni es una empresa No te quedes si te espanta No hay cazador Ni presa Ni con acuse de recibo Ni en un valle de lágrimas Ni me censuras Ni me prohíbo Salgamos a ventilar las almas Ni en el altar del reproche Ni por bodas tú duermes aquí Todas las noches Ni cállate Sube al coche Ni soy tuya Por un anillo o un broche Ni irse es de cobardes Si duele Vete No tardes Porque los corazones No necesitan tatuajes Solo verdades Ni los enlaces son nudos Ni prisionera de tus mundos Porque el mal querer Es un embudo absurdo Porque querer bien No necesita escudos Ni cuentos de hadas Ni a tus espaldas Siempre hay una salida Una entrada Ni medias naranjas Ya lo subrayaba Lennon No hacemos enteras Ni amores en rebajas Si me comparas Me alejas Ni porque lo diga fulanita de tal Ni por un golpe seco en el portal Ni me clavaste en el corazón un puñal Ni sumisos Ni juicios Ni sumarios Porque las relaciones No son oficios Son continuos inicios Ni tú me has salvado Por quedarte A mi lado Ni las llaves De mi corazón Te he entregado Mejor prestémonos Para que cada uno Sea uno Para poder ser dos Porque no eres mía Por derecho Para que nada Se dé por hecho Porque el amor No existe Solo Sus hechos Te hechos Te hechos Te hechos Te hechos Te hechos Te hechos